Este perro miraba todos los días dentro de una alcantarilla. Cuando por fin la abrieron, la gente se sorprendió al ver lo que había dentro. En muchos países los perros vagabundos son algo habitual, pero fue uno en particular el que fascinó a la gente por sus acciones. En Turquía, antes llamada Turquía, un peludo y sucio cachorro callejero caminaba por la calle. Era habitual que lo hiciera a diario mientras rebuscaba cualquier alimento o agua que pudiera encontrar. El día había empezado con normalidad, con el animal trotando alegremente por la calle, moviendo la cola a cualquiera que lo mirara. A pesar de vivir en las calles, era muy simpático y le encantaba recibir caricias de las personas. Mientras avanzaba por una calle en particular, de pronto oleó algo delicioso. Siguió su nariz hasta que se encontró frente a una carnicería. Mirando a través del escaparate, el perro observó cómo los clientes compraban grandes chuletas de carne para su cena. Solo con mirar la comida, se dio cuenta de lo hambriento que estaba y provocó que su estómago soltara un fuerte gruñido. Dentro de la tienda, una mujer joven llamada Annie estaba terminando de pagar un par de filetes grandes. Una vez que terminó, dio las gracias al carnicero y salió de la tienda. Estando afuera, Annie empezó a caminar por la calle en dirección a su casa, cuando escuchó un ruido y un gemido. La joven, confundida, se dio vuelta solo para ver al perro callejero que la miraba con ojos muy tristes. Una vez más, el estómago del can gruñó y Annie supo entonces cuál era el problema. El perro era claramente un vagabundo y tenía mucha hambre. Annie se sintió inmediatamente mal por él. Miró los filetes que había comprado, volvió a entrar a la carnicería y le pidió al carnicero algunos trozos o restos que éste no vendería. El carnicero le dio a la mujer lo que quería. Annie salió y miró a su alrededor en busca del perro. Pronto lo encontró observándola desde la distancia. La mujer se agachó y le tendió con cuidado el hueso que había conseguido para él. Al principio el animal se mostró cauteloso y no quiso acercarse demasiado a la mujer, pero cuanto más tiempo le tendía la comida, menos se resistía a acercarse para conseguirla. Finalmente, Annie consiguió ganarse la confianza de este can lo suficiente como para que empezara a mover la cola y aceptara el gran hueso. Pero en lugar de comerse la comida en ese mismo momento, el perro la tomó y empezó a alejarse como si tuviera que ir a algún sitio. Confundida por la reacción, pero sin querer cuestionarla, Annie se limitó a levantarse y emprender el camino de vuelta a casa. Al día siguiente, la chica de nuevo recorría la ruta cuando notó al mismo perro. Este pareció darse cuenta de su presencia y se acercó alegremente moviendo la cola. Annie sonrió ante el entusiasmo del perro por ella y comenzó a acariciarlo. Tristemente, la joven tenía que ir a un sitio, así que no pudo pasar mucho tiempo con el animal. Sin embargo, antes de marcharse, se aseguró de comprarle unas salchichas en una tienda cercana. Pero una vez más, el perro no se las comió enseguida y volvió a alejarse. Annie sintió curiosidad por el comportamiento de la criatura, pero no tuvo tiempo de seguirlo y tuvo que continuar con sus deberes. Al tercer día, Annie volvió a encontrarse al mismo animal, solo que esta vez parecía que la estaba esperando. Para ese momento, la chica había empezado a llevar golosinas en su bolso con la esperanza de dárselas al pobre vagabundo. Esta sonrió al acercarse al perro y se las dio. Pero esta vez, cuando el can se dio la vuelta y se alejó, Annie comenzó a seguirlo. Llegaron a una calle muy transitada y Annie vio como el perro peludo se dirigía a una alcantarilla. Luego se sentó allí y miró hacia abajo. Dejó caer en ella una de las golosinas que Annie le había dado antes de comerse la suya. La joven estaba confundida. ¿Qué estaba haciendo el perro? Durante los días siguientes, Annie encontró al animal sentado y mirando ese desagüe. Cada vez que le daba algún alimento, éste dejaba caer la mitad en la alcantarilla antes de comerse el suyo. Eventualmente, la curiosidad de Annie aumentó, así que decidió dar un vistazo por sí misma. Quería saber qué cosa se ocultaba en la alcantarilla, pero lo que encontró la sorprendió. La chica se cercó sigilosamente al desagüe, cansada de ver al perro que montaba guardia junto a él. Pero el can se limitó a observarla con curiosidad. Una vez que Annie estuvo directamente encima de la alcantarilla, miró hacia abajo y quedó boquiabierta ante lo que vio. Inmediatamente, la joven tomó su teléfono y llamó a los bomberos, pues sin duda necesitaría su ayuda. Una media hora después, un par de bomberos se presentaron y preguntaron a la mujer qué sucedía. Annie les explicó lo que había visto y los hombres se pusieron rápidamente a trabajar. Se dirigieron hacia el desagüe, pero en ese momento el perro callejero empezó a gruñirles. Y como no querían ser mordidos, los bomberos se detuvieron. No sabían qué hacer, pero por suerte, Annie sí. Se acercó con cuidado al animal, asegurándole que los hombres solo estaban allí para ayudar. Entonces le tendió una golosina y cuando finalmente se acercó a ella para tomarla, lo sujetó para alejarlo del desagüe y de los bomberos. Con el perro fuera del camino, los bomberos se pusieron a trabajar para abrir la alcantarilla. Y como ésta estaba en medio de una calle transitada, se formó una multitud alrededor de los bomberos para ver lo que estaban haciendo. Después de unos minutos de tensión, los hombres finalmente revelaron en qué se había concentrado el perro callejero dentro de este lugar. En uno de los brazos de los bomberos había un pequeño gatito. Todos los transeúntes se sorprendieron, pero eso no era el final. El bombero volvió a meterse en la alcantarilla cuatro veces más y cada vez que salía había otro gatito en sus brazos. Annie estaba asombrada por lo que estaba presenciando. Sabía que había algo ahí abajo, ya que lo había visto cuando se había asomado, pero no tenía ni idea de que eran cinco pequeños y adorables gatitos. En ese momento, el perro callejero consiguió zafarse de los brazos de Annie y se acercó a los hombres que tenían a los pequeños. Y en cuanto el perro los vio, inmediatamente empezó a mover la cola y a olfatearlos. Los gatitos le devolvieron el maullido al can y parecía que lo querían cerca. Annie avanzó hacia los bomberos y les preguntó cómo habían acabado los gatitos en semejante situación. El bombero le dijo que probablemente habían sido arrastrados al desagüe durante alguna fuerte lluvia, pero teniendo en cuenta que habían quedado allí atrapados, era un milagro que nos estuvieran muriendo de hambre. Ante esta información, Annie miró al perro callejero. Sabía que los pequeños habían sobrevivido gracias a que él compartía su alimento todos los días. Al ver un acto de desinterés tan increíble, Annie supo lo que quería hacer a continuación. Les dijo a los bomberos que se llevaría a los gatitos a casa para criarlos hasta que estuvieran listos para ser realojados. Los bomberos aceptaron y se los entregaron. La joven emprendió el camino de vuelta a casa, antes de darse vuelta y llamar al perro callejero. Vamos, Benny, dijo. Es hora de volver a casa. El can se acercó a ella alegremente. Annie cuidó de los gatitos y les encontró un hogar cariñoso a cuatro de ellos cuando tuvieron la edad suficiente para mudarse. Se quedó con uno para ella, ya que los quería mucho. Además, Benny tuvo por fin un hogar propio, ya que Annie se había enamorado del peludo perro y no podía soportar dejarlo en la calle, después de lo que había hecho por los pequeños felinos. La familia vivía felizmente junta, sin que ni el gato Fudge ni Benny estuvieran preocupados por acabar de nuevo en las calles, ya que Annie los quería demasiado y ellos la querían igualmente. ¿Qué historia tan adorable? Hazme saber qué te pareció en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte, si quieres estar al tanto de más historias increíbles.